Hola, bienvenidos a un blog más de Marosmich. En esta ocasión les vamos a compartir parte del proceso que tuvimos con nuestra cocina, con nuestra recámara. Como algunos ya saben o la mayoría ya de saber, nosotros acabamos de construir nuestra casita, nuestra casa taller, que no es grande ni tampoco es lujosa, pero es nuestra y eso la hace demasiado especial. Ahorita por fin ya estamos habitándola, ya estamos viviendo aquí, disfrutándola y bueno, ya que estamos aquí me di a la tarea de editar estos videos, estos clips que tenía desde hace pues meses porque como ustedes ya saben a mí me gusta mucho conservar mis recuerdos, mis momentos más especiales y estos sin duda, sin duda son muy muy importantes en nuestra vida. Así que tienen que quedar registrados y qué mejor que queden aquí en el canal y qué mejor que poder compartirlo con ustedes también. Desafortunadamente cuando estuvieron instalando la cocina, pues no pude grabar así muchísimo parte del proceso, pero pues les comparto esos pequeños fragmentos que sí, sí logré documentar en las escapaditas que me daba del trabajo y pues aquí ya iban terminando, ya nada más era cuestión de colocar la estufa, la campana y así es como quedó. El resultado fue muy padrísimo, nos encantó mucho hasta de la emoción, hasta le hice un par de TikToks. Aquí les muestro cómo se veía al principio, antes de todo y cómo quedó al final. Definitivamente es una cocina muy muy hermosa y el Osmar es el más feliz porque pues es su cocina, yo no voy a meter las manos ahí, yo no, el Osmar es el que cocina aquí, él es el del sazón y pues bueno, a él le va a tocar disfrutar de esta hermosa cocina que fue fabricada por Taller Scrow. Aquí les voy a dejar su número, su contacto. Sin duda nosotros quedamos encantados con este primer trabajo y pues nada, ahora a esperar los platillos riquísimos que nos va a cocinar el Osmar aquí. ¡Gracias! 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 Los chicos estarán preguntando, bueno, ¿y por qué tanta medida y por qué tanta cosa y por qué están estas escaleras aquí afuera? Pues espérense que ahorita lo van a ver. ¡Ay, me caigo! Se le va a secar y ahorita ya lo... ¡Oh, ya le hicieron la balma! Ya hicieron el cuadro. ¡Gracias! 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 ¿Qué es el que te metas en tu boca al refri o no? ¡No, no, no! ¿Daleas en favor de la paciencia? ¿No? ¡Ahora no! ¡Nicora! ¡Pura su agua! ¡Hasta ahí! ¡Sí! ¡Sí! Bueno pues resulta y acontece que no queríamos una cama común Sino que queríamos una cama flotante Sí, flotante porque pues de por sí nuestra recámara está muy muy pequeñita Ya saben que yo con mi taller me robé casi todo el espacio que teníamos Y bueno nuestra recámara quedó muy pequeña así que teníamos que ocupar el mayor espacio posible Y miren así está el comienzo de la recámara Ahorita se fueron los chicos a comer porque ya hace hambre pero ya hicieron el primer Me imagino que es la base, la primer base Lo principal es lo que va a sostener todo y pues ahí va Qué emocionante es esto Miren todas esas herramientas Wow Todo lo que se le invierte Miren Y me imagino que cada una de esas es diferente ¿no? Tiene bastante Tiene bastante sí, miren esta cosa no sé para qué es Miren todos esos tornillitos Wow Definitivamente siempre lo tienes que invertir a tu negocio Lo más que le puedas invertir en tu negocio para hacer un buen trabajo Miren aquí hay más herramientas Y aquí no lo voy a tocar, no lo voy a abrir pero me imagino que está lleno de herramientas Y miren ese nombre Armarlo aquí porque pues si lo traían armado no iba a entrar Entonces pues aquí prácticamente se hizo todo y nos estaba gustando mucho El color también nos encanta El color supuestamente es chocolate pero pues básicamente se ve negro y se ve muy cool Hola Llegué ya ¿Me ganaste ahora, eh? Sí, pues Temprano, ¿de qué vamos a dar? Acá ¿En darles? A ver, acá vamos a comprar Sí Hoy dice que llegan las Las lamparitas Ah, claro, pues ahora Ah, ya está Se está luciendo atrás Sí, ¿no? Sí Miren chicas, ahorita ya es de noche Ya se fueron los carpinteros Pero este es el avance que llevan Y así se está viendo, se está viendo muy cool Muy cool, muy cool Ya quiero ver cómo va a quedar al final Está muy, muy padre Me está gustando bastante, bastante, bastante Y bueno, mañana se supone que acaban Esperemos Esperemos que sí Y ahí vamos a estar viendo el proceso Sigamos Sigamos No se vayan Aunque el resultado Yo sé Yo sé que va a quedar espectacular Al día siguiente No se vayan las manos No se vayan las manos Ok Tú pesas más Ya ves ¿Tú vas con boquete el palo? ¿Sí? ¡Ah! ¡No da mi pie! ¡Órale! Un clavado Y ya Eso es increíble Nosotros lo probamos En el taller Nosotros nos ponemos Sí ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta la magia Pero dejen más Que ahora la rompe ¡No! ¡No! ¿Cómo te pesa 106 kilos? ¿Qué? ¡Haz! ¡No! Es seguro Sí No te preocupes Es bueno De hecho Esta me subicó ¿Ves? Y se sentía así Porque no estaba Atornillada Porque ya se sentía Atornillando No estaba Atornillado Si ¿A lo que me pasó? No te preocupes Ajá Te voy a ir A lo que pasó Te veo ¿Tienes un banquito? ¿Para qué? Mmm Un banquito Sí Esperamos No, porque Michelle ya casi me alcanza Y esta me va a rebasar Yo creo que no sé ¿Sí? No sé Aquí ya tomo la medida No acabemos No, no, no Ya quedó Mi abuelita Sí Esto como lo pensé ¿Y ella qué hace? ¡Ay! Estoy grabando chavos ¿Era todo? ¿Era todo, no estorbemos? ¡Vamos! ¿Ya no quieres que te metas tu coca al café? ¡Órale, estaría bien! Los dos los voy a meter para que haya más ¡Órale! ¿Qué es esto? Tu escritorio ¿No sabían que iba a tener un escritorio? Sí ¿Se puede subir? ¿Se puede subir, no? Sí Ya el miércoles creo que ya le puedes tomar ya bien todo ¿Sí? No, no, todavía no Sí, ya que tengamos la pava Pues se ponga su... Jajaja ¿Cómo ya sé? Me... Ajá ¿Pero qué sé cuánto va a ser entonces? ¿De dónde? ¿Sí? ¿Para que para allá? Sí, sí No te preocupes No, este... ¿Sabes qué? Así que vamos a cobrar más de material ¿Sabes qué? Así que... O sea, sí que... Pues ya está dentro del plan ¿Qué hago? 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 No, porque no te lo Они así Aún me llaman Tengo aquí ¿Cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, como nuestra recámara ya estaba lista, pues ahora nos tocaba ir por nuestro colchón. No tenía idea de que los colchones eran tan costosos, pero bueno, creo que después de trabajar tanto todos los días, merecemos un buen colchón en el que podamos descansar muy bien. Ya se cree, ya se cree, ya se cree. Por fin alguien nos atendió. Aunque venía, no nos ignoraron. El muchacho dijo, bueno, los voy a atender, a ver qué tal. Pero me fingon. No, 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 no. No, no, no. ¿Está chido ahora? Tiene una mancha. ¿Dónde? Ah, es el plástico. Por fin ya no vamos a sentir los resortes, ¿no? Ya. Pero falta mucho que uno lo utilicemos. Falta unos mesesitos. Ya poquito, menos. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Sí que vemos, ¿no? Sí. Ponte en medio. A comienzan no hay en medio, vayan a un montón. ¿No? Sí, que acabemos. Ya no van a salir nuestras patas. Sí, ya es la pata. Pero vas a crecer. Pero vas a crecer. ¿Qué es el colchón que doy? Ajá. Qué bonita. Ah, qué bonita. De hecho. Es corta. Se ve bien. Aprovechando que nuestro carpintero está súper alto, le pedimos de favor que nos ayudara a subir el colchón. Creo que el dedón es dos para allá. ¿Sí? Ajá. Dos para acá. ¿Dónde? Ah, el foco. Quítalo. ¿Lo quitamos? Quítamos un poco de la... No, juegas. Ya. Y no. Pesa. Está bien alto. Oye, porque iba a caer bonito. ¿Dónde está? Ajá. Trás. Trás, vas a irnos. ¿Ah? Trás, vas a ir con el caer. Ayola, Marilía. ¿Te da más espacio esto? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para que pasa esto? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? No. Ya está. De hecho, voy a comprar uno... Plano. Plano. Más altito. Ahora sí, ya teníamos puerta, ya la recámara estaba prácticamente terminada, ya teníamos el colchón, ahora nada más faltaba el edredón, las sábanas, las almohadas, pues obviamente nuestra ropa, pequeños detalles, pero pues lo más importante ya lo teníamos aquí, miren, así se ve desde arriba, yo me fui un ratito arriba en lo que os me lo estaba platicando con el carpintero, me acosté un rato ahí encima del nailo para que no se manchara el colchón y pues así se ve desde arriba, está muy cool. Mirenla esta, ¿cuál? Los tapetitos, para que no se maltrate. Ya está al fondo, Miche. Pero sí puede salir por allá, ¿no? ¿Qué? ¿Mi pie al fin? A ver, mi gine. Llegó tu refri. Y en tu vida, el fondo, el elote. ¿El del elote? El del favoroso. ¡Va! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.